Un total de 359 colegios públicos de la provincia de Sevilla dispondrán el próximo curso 2019-2020 de Aula Matinal, uno de los servicios complementarios a disposición de las familias, incluido en el plan de apertura de centros, cuyo principal objetivo es facilitar la conciliación. La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha informado en un comunicado de que oferta 180 plazas más que el curso pasado en cinco colegios que se incorporan a este programa. Por lo que 23.550 niños sevillanos podrán utilizar el Aula Matinal, entre ellos los alumnos y alumnas del Colegio Las Palmeras del Trobal. El Centro Educativo de la Pedanía Palaciega contará con Aula Matinal a partir del próximo mes de septiembre. Este servicio estará disponible desde las 7 y media de la mañana hasta la hora de inicio de las clases.